Lanzarote Me encanta, me encanta. Es un lugar muy, muy, muy bonito. En cuanto puedo y me puedo dar la escapada, me doy el paseo. Soy Paco, vengo de Gran Canaria. Vine por motivos de trabajo, me gustó y aquí me he quedado. Llevo 30 en la isla de Lanzarote. Jefe de Servicio Técnico de La Branda, de tres complejos en Puerto del Carmen. Llevo trabajando cuatro años en esos complejos. Mi trabajo consiste en mantener todas las instalaciones lo mejor posible. Mucho trabajo. Prácticamente casi todo el año estamos llenos y es continuamente. Por la mañana sobre las siete menos cuarto, siete menos diez, ya empiezo en Playa Club. Reviso las instalaciones con mi personal de Servicio Técnico. Reviso las instalaciones de Playa Club. Yo organizo un poco las tareas, que prácticamente es rutina. Es un trabajo muy variado. Te puedes encontrar cualquier tipo de problema. Tanto en electricidad, como en fontanería, como en motores. Me gusta mi trabajo, me gusta lo que hago y es lo que sé hacer. Cuando tengo mi día libre, si el tiempo me lo permite, me vengo a pescar. Y si no me lo permite, pues me voy a hacer senderismo. Por ejemplo, pues como caldera blanca, el volcán. Para mí es uno de los lugares, digamos, favoritos, ¿no? Me encanta venir aquí. Un contraste muy grande con un paisaje de volcán detrás. La caldera totalmente blanca. La primera vez que yo llegué allí, no me esperaba encontrar una caldera tan inmensa, tan grande. Es como un sitio, pues eso, es un sitio mágico. Lo cual la gente de aquí, pues lo ha aprovechado de alguna forma para cultivar la vid. Hacer unos buenos vinos, como por ejemplo la Heria. Como un paisaje lunar. Sí, el volcán tiene eso. Llegas a sitios en los cuales, pues parece que no estás en la tierra, ¿no? Que estás en otro planeta, ¿no? Pues podemos ver lo que son, lo que se le llaman socos. Que son, se hacen con las paredes, o sea, piedras de volcán, para proteger el cultivo del viento. El vino de aquí, pues tiene unas características, al estar cultivado en el volcán, muy, muy, muy especiales. Exquisitos. Estamos en Costa Teguice. De vez en cuando suelo venir también a pescar. Está muy bien, muy tranquilo, cómodo. Y pasa bien el día aquí. Soy una persona feliz de vivir aquí. Llevo 30 años aquí. Y ya, pues poco más que, no, que ya no me sacan de aquí así como así. Saben mucho. Son listos. Pescado de Lanzarote, son muy listos. Tienes al Zarco. Lanzarote. Gracias.